Dime Dios mío, ¿por qué me niego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar pa' arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de bajas gordas, desciende perra en cualquier lugar. El amor y el dinero no se logra nunca sin ritmo, sin jugar he perdido. Y yo quiero arañar el cielo, lo voy a lograr, o en la batalla me muero. Dios mío, dame tu mano, si me quieres te regresa. Dios mío, dame tu mano, si me quieres te regresa. Esas montañas Paso a cero Me traen recuerdo De un gran lugar Y hasta los vientos Me han retrochado Porque a mi tierra No he vuelto a amar Es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volver jamás Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar es perdido Y yo quiero Y yo quiero arañar el cielo Yo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver Regresar Si me quieres ver